juega casi 50-60 partidos y nosotros jugamos ¿qué? 25 le dije, 26 si llegamos a la final 28, como Santa Fe 28 partidos, el Junior por ejemplo creo que hizo como 3 puntos en esta liga sí, sí el Junior hizo 2 puntos en esta liga y ahí va a seguir la siguiente temporada, entonces pues no hay afán, pueden seguir jugando ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo gracias guerreras por no ganar títulos las selecciones femeninas en los mundiales? hagámosle pues pues vamos a seguir diciendo que gracias guerreras a nuestras selecciones de fútbol femeninas hasta que nuestra liga no sea como la liga inglesa, por ejemplo para todos esos haters que otra vez el fracaso, otra vez el ridículo además que dicen unas terminologías terribles, ofensivas contra niñas de 16 años, debería darles la vergüenza la jeta, voy a decir, esas pendejadas que dicen, pero además de eso, que bueno, cada quien habla es de lo que tiene en su corazón entonces de eso hablarán pero además de eso les estamos pidiendo cosas increíbles a un grupo de niñas que con las uñas juegan fútbol entonces ¿por qué digo que vamos a decir gracias guerreras? porque de verdad gracias por hacer lo que pueden con lo poco que tienen con las herramientas que tienen entonces me dicen ¿hasta cuándo vamos a volverles a decir gracias guerreras? pues marica Inglaterra ¿se acuerdan del video anterior? Inglaterra ha ido a 3 mundiales en 17 mientras que nosotras hemos ido a 6 mundiales el doble con la mitad con la mitad con el 10% de la infraestructura logística presupuesto y calidad que tiene la Women's Premier League de Inglaterra y ya les cuento por qué y con lo poco que tenemos además hemos sido subcampeonas del mundo cosa que Inglaterra ni siquiera lo más que ha hecho es un cuarto puesto y subcampeona es hace 2 años no hace 16 que lo fue Inglaterra el cuarto puesto ¿por qué cogía Inglaterra como ejemplo? porque me parece sorprendente que exijamos títulos a una selección que no tiene una liga como la que la tiene Inglaterra ¿cómo funciona el fútbol femenino en Inglaterra y cómo funciona el fútbol femenino en Colombia? un fútbol femenino en Inglaterra que ha llegado 3 veces a los mundiales sub-17 ¿por qué no hablar del sub-20 ni el de mayores? y un fútbol femenino en Colombia que ha llegado 6 veces el doble a un mundial de fútbol femenino sub-17 un Inglaterra que ha sido una vez cuarta un Colombia que ha sido una vez subcampeona ¿cómo juegan fútbol en Inglaterra y cómo juegan fútbol en Colombia? en Inglaterra existe la Superwoman League que es un torneo igual al Premier League masculina pero en femenino son 12 equipos y los 12 equipos pertenecen a equipos masculinos o sea que la misma infraestructura que utiliza el club masculino para entrenar la utiliza el club femenino y ahora vean la infraestructura que tienen los ingleses en su Premier League para entrenar estadios de última tecnología campos de entrenamiento de última tecnología indumentaria indumentaria de última tecnología tecnología de recuperación cámaras hiperbáricas tienen de todo eso mismo tienen las jugadoras de la Superwoman de la Woman Super League lo mismo ahora miremos los equipos de Colombia hay equipos que la mayoría pertenecen a clubes profesionales que también les permiten entrenar en sus mismas instalaciones tienen también entonces estadios los estadios que tenemos en Colombia ustedes saben cuáles son los campos de entrenamiento son buenos no son de última tecnología pero son muy buenos y la tecnología que podamos tener acá en recuperación en cámaras hiperbáricas que no todos los clubes en Colombia lo tienen escasamente uno o dos o tecnología de medición de velocidad o centro de campos y centros de entrenamiento con tecnología de punta por decirlo así entonces empezamos por ahí las ah bueno los que tienen las los equipos de fútbol femenino que están afiliados a equipos de fútbol o sea que pertenecen a equipos de fútbol masculino pero hay un par de equipos femeninos colombianos o tres o cuatro que no pertenecen a equipos de fútbol masculino o que no pueden tener los mismos beneficios del fútbol masculino en cuanto a sus campos de entrenamiento por lo menos o a sus sedes deportivas por ejemplo llaneros por ejemplo alianza por ejemplo real santander son clubes que trabajan con lo que tienen y real santander las que tengan instalaciones de último nivel no tienen ni estadio los campos de entrenamiento no son los mejores pero ahí entrenan real santander y saca y saca y saca figuras al fútbol nacional y al internacional entonces miren la diferencia entre un real santander y un chelsea empezando por ahí ahora la liga de allá se juega siete meses la liga de acá se juega seis meses allá en inglaterra juegan 22 partidos todos contra todos y hay vuelta el que haga más puntos gana como la premier league acá jugamos son 15 por ejemplo este año fueron 15 se fueron 14 partidos nada de día y vuelta solo un partido 14 partidos las ocho madres fueron los cuadrangulares de ahí se hicieron dos grupos de cuatro y se jugaron partidos y hay vuelta otros seis partidos ahí van 20 y las que llegaron a la final o sea santaficali jugaron la final y hay vuelta ahí jugaron 22 partidos solo dos equipos de colombia jugaron los 22 partidos que jugaron todos los equipos de inglaterra y los otros los que llegaron a los cuadrangulares pero no pasaron a la final jugaron 20 partidos y el restante o sea las otras siete clubes solo jugaron los 14 de primera ronda o sea miren desde el aquí tenemos 12 clubes que jugaron 22 partidos aquí tenemos escasamente seis que jugaron 20 partidos y dos que jugaron 22 partidos ahí ya empezamos menos cantidad de tiempo competitivo en el fútbol ahora en inglaterra hay championship championship es la segunda división del fútbol femenino acá no tenemos segunda división tenemos fútbol amateur que son las ligas de los departamentos la liga boyacá la liga bogotá la liga del valle la liga de antioquia y hacen sus torneos interdepartamentales departamentales primero y después interdepartamentales pero no es profesional allí van van niñas que que escasamente pueden ir a jugar y después ir a trabajar denotan buenos recursos algunas sí favorecidas otras no tanto mientras que en inglaterra tienen la championship que es la segunda división que tiene otros dos equipos que también se juegan como liga o sea juegan otros 22 partidos o sea tenemos 24 equipos en inglaterra jugando 22 partidos en el año allá hay descenso el último desciende el último de la de la superwoman premier league de la super league y sube el primero de la championship juegan por eso juegan por ascenso y por descenso acá no acá no hay descenso solo son los 15 de siempre a veces meten otro 16 a veces meten otro 17 pero no hay ascenso y descenso o sea el que queda de últimas no importa el junior por ejemplo creo que hizo como 3 puntos en esta liga sí sí el junior el junior hizo 2 puntos en esta liga y ahí va a seguir la siguiente temporada entonces pues no hay lío no hay afán pueden seguir jugando no le meten el interés allá hay segunda división esa es la otra diferencia entonces además de tener primera división segunda división ascensos y descensos en esa superwoman super league juegan también la copa la FA la FA women's cup que es una copa estilo copa donde juegan 71 clubes de Inglaterra Escocia Gales la primera división la primera división de Inglaterra la segunda división de Inglaterra y las divisiones de Escocia y Gales 71 equipos esos 71 equipos bueno tienen diferentes clasificaciones los mejores clasificados en las últimas rondas los peores desde el comienzo como la Champions para los que saben de fútbol me están entendiendo para los que no los que son mejores en cada país les dan un cupito más arriba y no tienen que empezar a competir desde atrás sino desde más adelantico eso en resumidas cuentas tienen esa FA Cup esa FA Cup son otros 71 equipos son otra vez todo el año 10 meses jugando fútbol un partido y hay vuelta como son las copas a muerte súbita hasta la final el actual campeón de esa copa creo que es el Manchester United que le ganó al Tottenham además de esa FA Cup se juega la FA Superwoman Cup que solo es de Inglaterra la primera y la segunda división de Inglaterra se dividió en dos grupos los equipos del norte los equipos del sur y los equipos del norte se dividieron en 6 y 6 y los equipos del sur en 6 y 6 tanto de la primera y la segunda división ahí los dos mejores de cada grupo juegan unos cuartos de final se arman 8 y entre los 8 se arman un cuarto de final ya estilo copa hasta la final el que que campeón o sea juegan primera división tienen segunda división ascenso y ascenso juegan una copa donde juegan equipos de Gales Inglaterra Escocia de primera y segunda división de Inglaterra 71 clubes y juegan una otra copa de solo Inglaterra de la primera y la segunda división por zonas o sea tienen 4 4 4 4 campeonatos dentro del país ¿sabe cuántos partidos juega Chelsea al año? por lo menos 40 45 partidos ¿sabe cuántos partidos juega? ah bueno solo en su país y además de esos 4 torneos tienen cupo los ganadores de la Superwoman League para la Champions League una Champions League donde compiten 73 equipos que en clasificaciones hasta que llegan 16 a la semifinal a la ronda final son 4 grupos de 4 y hay los 2 primos que pasen cuartos semifinales y finales entonces si ustedes se dan cuenta una jugadora de fútbol inglés juega todo el año juega 5 competiciones de calidad mínimo 4 o mínimo 3 depende si es primera o segunda división en los mejores estadios del mundo con la mejor tecnología y han llegado al mundial 3 veces nosotros tenemos la Liga de Play listo a las 2 mejores Libertadores o sea a Santa Fe y Cali este año fueron las que más partidos jugaron jugaron 22-25 partidos mientras que en Inglaterra una jugadora se juega de 50-60 partidos casi 3 veces más de lo que vemos acá una jugadora de cualquier equipo no tiene que ser la campeona de cualquier equipo sea el último sea el primero juega casi 50-60 partidos y nosotros jugamos ¿qué? 25-26 si llegamos a la final 28 como Santa Fe 28 partidos entonces en un torneo de 6 meses además el salario acá del fútbol colombiano se paga por mes que juegue juegan 6 meses se les paga 1.300.000 que es el mínimo por 6 meses 8 millones para vivir todo el año tienen que dedicarse a otras cosas ¿sí? entonces sí les vamos a seguir diciendo gracias guerreras hasta que no tengamos una liga seria una liga de 10 meses con copa con segunda división y con un torneo claro y que enfoque en ayudar nuevos talentos desde niñas a ser campeonas tenemos una liga que empezó hace 7 años desde el 2017 mientras Inglaterra tiene una liga que empezó en el 70 y no han podido ser campeonas entonces sí gracias guerreras y cuando en este país haya una liga decente con primera división con segunda división con ascensos y descensos una copa entre las dos divisiones por lo menos y juguemos otra copa con regiones o digamos que una tercera C ahí exigimos títulos si no no jodas agradezcan que estas chinas van y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen agradezcan que tenemos talento porque lo que sobra es talento si no tuviéramos talento seríamos una mediocría de una porquería de selección que nunca clasificaría un mundial si no tuviéramos talento seríamos de las peores de la Coneval pero lo que tenemos es talento porque escasamente de todo Colombia salen 30 40 jugadoras que juegan profesionalmente porque el resto juegan profesionalmente y hacen otra cosa estudian trabajan otra vaina porque el fútbol no se puede medir así que y otra vez gracias guerreras pues si marica gracias guerreras hasta que aquí en este país se pongan serios y apoyen de verdad el fútbol femenino no siendo más ahí los dejo gracias por verme por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de los Opticetanos